Vamos con este reciclaje para plantar árboles, entonces colabórenos un poquito con esto. Y colaboren con ustedes también, chicos y chicas, si vemos algún recuperador que de pronto se está llevando el reciclaje que estamos conservando nosotros, decirle, bueno, este no es el espacio para hacerlo. Como tampoco es el espacio para consumir cargas alcohólicas ni para fumar, no lo digo yo, lo dice el código de policía, ¿listo? El año pasado lo decía yo, este año lo dice el código de policía. Bueno, y también es angoso porque nos hemos pensado un espacio para la familia, un espacio para todo tipo de público, no solamente para nosotros a los jóvenes, sino para también, ahí recordemos que tenemos niños dentro del festival, adultos mayores que quizás no fueran los anómenes para los niños. Bueno, la una. Nos vamos con más música. ¿Qué viene ahora? Bueno, tenemos una agrupación, ellos vienen desde Cartagena, ellos hacen un jazz, gol, ritmo, caribeño. Entonces, vamos a recibir a Leo Pardo. ¿Qué viene ahora con un fuerte aplauso? ¡No! 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 ¡No!